Esta noche nos encontramos con Mr.Aguila, a pesar de la inclemencia del tiempo te presentas esta noche en la arena Verdugo Nazi. Claro que si, no importa que sea una, pues les llaman, hay mucha gente en las arenas chicas, no, pero son las arenas más grandes que existen porque es donde se arman los sueños de cada luchador y es el principio donde se forman todos los luchadores que vendemos de a mero abajo. ¿Qué más que te topes esta noche con un Brian Villa que tiene un campeonato? Claro que si, pues obviamente todo el mundo andamos buscando las preseas como son los campeonatos, las cabelleras, las más grandes, ¿por qué no? Algunos de los locales más fuertes son el Brian Villa de aquí de Jalisco, ¿por qué no? A la vez la oportunidad de la XCO AM la dieron un día. ¿Qué más vimos el 18 de agosto, el reencuentro con Lita? ¿Recordaremos aquellos luchas junto con ella, con Papi Chulo o ese Ríos? Oh, claro que si, una noche muy emotiva ya que después de 20 años pudimos reencontrarnos, la verdad mucha gente, si no es nostalgia, obviamente pues uno más, ¿no? Toda la gente tiene muchos recuerdos de esa época, que jugaban en los parches eso conmigo, con Lita, o sea, y todo eso así, dices, ah, wow, los motivos para atrás, no manches, son 20 años atrás y aquí estábamos en pie de guerra. ¿Qué más ver un significado o como los tipos de pinturas que te presentas en la cara, como la que fue el Liger o diferentes que has tenido? Pues es algo a mí que me gusta mucho hacer y disfruto mucho el momento de hacerlo cada día, disfruto. Es algo que me gusta hacerlo y aparte a la gente le ha gustado mucho y ha funcionado mucho todo este tipo de cambios que ha habido e evoluciones en Mr. Águila. ¿Algunas presentaciones en los últimos meses de este año? Claro que si tenemos fechas hasta diciembre, que algunos meses ya tenemos llenos y algunas no están por llenarse y otras nos faltan más, pero si tenemos ya de aquí a diciembre tenemos algunas fechas ya, por ahí. Agradecemos tus palabras Mr. Águila y bienvenido una vez más a Arena Vertugo Nazi. Gracias, el único parque de Vuela, Mr. Águila, oh yeah. ¡Gracias!